Bueno, ya estamos por aquí, ya estamos por aquí, muy feliz, muy contento, esta mañana del domingo, muy, pero muy, pero muy buenos días, saludando a la gente bonita, la gente que está conectándose desde ya, desde ahora, en Oro Mental, en este su canal, este servidor, su amigo Nelson Angarita Parra, que hoy está, pues, como siempre, yo creo que ya, ya, ya les, les tengo acostumbrados a traer lo mejor, y hoy es un día así, especial, es un día maravilloso, porque además de ser un referente mundial en el tema que estamos abordando hoy, pues, es una persona con un corazón enorme, hermoso, y con un legado ya para la humanidad. Entonces, hoy tenemos una invitada de lujo, de honor, Alfonso Roja tenemos hoy, aquí nos acompaña nuestra queridísima Griselda Donatuzzi, ella es experta, investigadora, es terapeuta holística, especializada en el tema del agua de mar. Yo estoy muy contento, de verdad, le doy las gracias a Griselda, ya se la voy a presentar, y les quiero decir a las personas que están conectándose en este momento, que apenas recién están viendo esta transmisión, que le puedan poner me gusta, se lo garantizo, les va a encantar. Si hubiera un botón que dijera me encanta, pues mejor que se le ponga ahí, que le compartan este video de allá, porque van a compartir vida, así como este nombre que tenemos por acá arriba, el agua de mar, la fuente de vida, y que se suscriban a este canal, para que activen la campanita de notificaciones, para que puedan recibir todos estos contenidos que compartimos con tanto amor. De verdad, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por sumarse, vamos a darle la bienvenida, entonces yo digo con un aplauso virtual a nuestra queridísima Griselda Donatuzzi, que nos acompaña hoy. Bienvenida Griselda a tu casa, ¿cómo estás? Un abrazo para ti gigante. Hola, mirá lo que tengo para vos, este corazón, después de tanto tiempo que teníamos pendiente el encuentro para vos y para todos, más corazones. Gracias Nelson por la invitación, la verdad que es una alegría para mí porque hemos hablado hace muchos años, así a través de las redes sociales, pero nunca nos habíamos encontrado, aunque sea a través de una videollamada, y bueno, una alegría, gracias por esta invitación. Nuestra primera videollamada, vamos a hacer aquí, pues, compartir a las personas que se entienden, es la primera vez que nos reunimos así en videollamada, pero sí que hemos tenido contacto anteriormente, porque coincidimos en un tema hermoso que creo que es causa de nuestras vidas, voy a hablar en mi persona, y es el agua de mar, el agua de mar como fuente de vida que bien lo supimos ubicar aquí en este título, y bueno, yo creo que para que las personas te conozcan, yo quiero decirles a las personas, Griselda es una persona experta, de verdad que tiene todo mi respeto, mi admiración profunda por ese trabajo tan dedicado, tan bien hecho, tan impecable que realiza. Bueno, me quedo corto en presentarles, es que es un referente mundial, de verdad, y de verdad me agrada mucho y me honra mucho que me acompañes aquí en este canal, hoy que vamos a hablar de este tema tan bonito, que ya vinculamos a las personas, mira, este es un tema que poco se difunde todavía, pero que es muy valioso, muy importante, es trascendental, más en estos tiempos, aquí no vamos a entrar tanto en detalles de palabras y esto, pero vamos a dar muchas claves importantes para el tema de salud mundial hoy. Entonces, mi querida Griselda, pues yo quiero que primero le comentes a las personas, bueno, ¿quién es Griselda? ¿Cómo inicias en este proceso de la investigación con el agua de mar? Bueno, si me permitís, antes de eso quiero convocar a todas las personas a que vengan, porque van a tener, estoy esperándolos a todos con un montón de recetas que les voy a dar, tengo acá semillas, tengo para enseñarles a preparar una mayonesa de aguacate, para preparar tips con agua de mar, no se lo pierdan, así que vayan convocando gente para aprender, tienen un taller gratuito hoy sobre el agua de mar. Así que bueno, una vez que ya hacemos la invitación más extensiva, bueno, yo soy terapeuta holística, inicié mi camino hace muchos años, en el año 84, en todos esos años hasta hoy no he parado de investigar, de estudiar, de pasar todas las terapias y las medicinas que considero que son integradoras, holísticas, naturales, primero por mí, y después las aprendí a transmitir, sea en atenciones individuales, en clases, bueno, me he dedicado toda mi vida a esto de las terapias naturales, pero básicamente movida por la autoasistencia, por ser nosotros mismos, nuestros propios terapeutas en la medida de lo posible. Me he dedicado en todos estos años a hacer todo lo relacionado con el autoconocimiento. Entonces, el agua de mar llega a mi vida como una parte más de esto, y voy a hacer una síntesis en este sentido. Yo venía sufriendo en carne propia, podríamos decir, los costos elevados de ir a atenderse con un profesional de renombre, porque siempre tenía que viajar kilómetros para eso, pagar consultas carísimas por una hora de atención, y después regresar y procesar todo ese material, en una época donde no había internet como ahora. Y realmente en conflicto tremendo, porque yo siempre he pasado por diferentes crisis existenciales que me llevan al nivel siguiente, ¿no? En este momento me llega la información del agua de mar, porque yo tengo acceso a internet, y empiezo a ver los primeros videos, y a leer la primera información así pública, y me hizo un clic profundísimo, porque yo venía estudiando, por supuesto, la hidroterapia, los beneficios de las aplicaciones del agua, de las aguas termales, que me apasionaba el tema, incluso organizaba retiros para llevar a la gente a hacer tratamientos de termalismo, en centros termales, y claro, cuando me llega lo del agua de mar, ¿qué pasa? Yo estoy lejos del mar, vivía lejos, sigo viviendo lejos del mar, entonces no tenía la posibilidad de experimentarlo, hasta que la vida me dio esa preciosa oportunidad, y comencé mi camino de experiencia plena en el 2011. ¿Qué digo? Experiencia plena, a usar el agua, ya no a tener el concepto, sino a aplicarla, que eso ya te cambia completamente. Y fue tan fuerte, Nelson, de que en el 2011 empiezo, y en el 2013 siento un llamado tremendo de mi alma a ir a dejar todo mi centro holístico, toda la trayectoria que yo había construido, ser una referente, podríamos decir, y me fui a hacer un retiro de seis meses al lado del mar, al lado de ese mar que yo todavía hoy sigo anhelando, que es un mar tibio, que tenga playas de arenas blancas, que nunca haga frío, que sea un mar suave, acogedor, y bueno, me fui, y en esos seis meses fue absolutamente revelador lo que yo sentí. Se me confirmó toda la teoría que había aprendido sobre los beneficios del agua del mar, porque experimenté todo, excepto las inyecciones, porque como yo soy naturista, y siempre tenía ese concepto de que no, las inyecciones eran agresivas, y me daba miedo, nunca aprendí a poner inyecciones, no pude experimentar lo de las inyecciones, pero después experimenté, experimenté todo, ir a recolectar mi agua, caminar seis kilómetros con mi bidón, venir tres kilómetros con mi bidón, tres para irlo a buscar, y tres para volver con mi bidón, que yo sentía, ay, qué lindo es recolectar el agua, nuestra propia agua de mar. Bueno, fueron unas vivencias impresionantes que marcaron esto como el antes y el después, ¿por qué te digo? Porque ahí yo decidí que yo no quería seguir atendiendo pacientes, yo quería dedicarme a enseñar esto, porque esto es patrimonio de todos, quería mostrar esto, quería comunicar, quería motivar, transmitir, de todas las maneras posibles, que conozcamos los beneficios del agua del mar, porque es gratis, así que imaginate toda la utopía que me agarro ahí, y bueno, y ahí empezó mi labor de comunicadora, de los beneficios del agua del mar, dejé todo lo demás, y me dediqué a hacer esto en forma altruista, 24-7, a enseñar. Pues qué bonito, qué bonita historia, mi querida Griselda, qué bonito, qué agradable, pues, compartirlo aquí también, y que nos permitas conocer esas historias tan tuyas, esas vivencias, que como tú bien dices, hay momentos donde, pues, las circunstancias, las situaciones de la vida, nos llevan a despertar esa conciencia, a descubrir también ese camino, ese propósito que realmente tenemos, y yo creo que ahí lo encontraste con estas vivencias, y me gustó esto que acabas de decir del mar tibio, voy a poner aquí que nos vean a los dos, del mar tibio y suave, esa agua me recordó mucho al mar del Caribe, aquí en Colombia, pues que es agradable, todo el tiempo del año es una delicia, puedo decirlo, estar ahí en ese mar, y me da un poco de nostalgia, estoy lejos del mar, y siento siempre ese llamado de querer ir, ya estaré pronto, pero de verdad que es hermoso, cuando reconocemos en ese océano maravilloso, así como dijimos aquí, la fuente de vida, donde todo nace, realmente, donde todo nace, que bonito que podamos estar, estoy muy feliz, y que nos tengas también esas sorpresas, que dices, bueno, todo lo que nos vas a también enseñar, porque es realmente también el propósito, de este tipo de encuentros, o de trabajos, es poder enseñar a las personas, casi que desde cero, cómo es esto del agua de mar, entonces vamos a comenzar de pronto, bueno, saludo también las personas que están ya conectándose, los que van a ver este video posteriormente, gracias por estar, le pueden dar me gusta, para que muchas más personas puedan ver esta información, o para que YouTube pueda difundir mucho más este video, entonces mi querida Griselda, bueno, cómo una persona, vamos a empezar con preguntas, una persona normal, tradicional, que hasta el momento hoy de pronto, no tenía ninguna referencia al agua de mar, cómo puede empezar a descubrir esas bondades del agua de mar, qué les puedes decir. Bueno, en principio, me quedé resonando esa frase tuya de la nostalgia, porque yo también la comparto la nostalgia, y creo que todos tenemos la nostalgia, porque todos venimos del mar, de hecho, nuestra agua interior, la de todos, es agua de mar isotónica, yo creo que para evitar la nostalgia de salirnos del mar, los seres humanos nadamos, nuestras células nadan en esa huisotónica, y claro, y cuando la volvemos a tomar, es como que conecta, el agua que empezamos a beber, nos reconecta internamente, con nuestra agua interior, con nuestras memorias del origen, y para no irme tan filosófica, pensemos en el agua de mar, como la mejor calidad de agua mineral, y por qué lo digo, porque el agua de mar, dicen los que saben, tiene 118 elementos de la tabla periódica, algunos después, cuando ya la van a llevar al laboratorio, dicen, no, son 78, otros dicen que son 80, no importa, no importa eso, lo que nosotros tenemos que pensar, es que tiene los minerales, que nuestro cuerpo requiere, y además de tenerlos, en una forma orgánica, ¿qué quiere decir orgánica? que es natural, que nuestro, cuando vamos a tomar el agua de mar, nuestro cuerpo, la va a absorber naturalmente, no tiene que hacer ningún esfuerzo, en procesarla, la reconoce, entonces, es biodisponible, es inmediato, ¿sí? Entonces, además, otra cosa, el agua de mar, además de proveernos, de todos estos minerales, nos vuelve a conectar, con nuestra electricidad, nosotros somos seres eléctricos, magnéticos, y el agua de mar, es una de las mejores conductoras, de hecho, hay compañeros míos, que cuando dan charlas, hacen la prueba, con un foco con luz, entonces ponen, por ejemplo, ponen dos vasos con agua, uno con agua común, y otro con agua de mar, y ponen el enchufecito, del bombillo, de la lámpara, y el bombillo, cuando lo ponen en agua común, no enciende, y cuando lo ponen en el agua de mar, enciende la luz, ellos así lo demuestran, yo no lo hago porque me da miedo la electricidad, pero bueno, esto es importante, para que nosotros pensemos, si pasa esto con la luz, que pasa con nuestras células, que pasa con nuestros órganos, con nuestro cuerpo, con la energía, y esto es lo que más me apasionó a mí, porque yo decía, claro, algo, decime, ¿quién no toma agua? ¿quién no tiene que hidratarse? Todos, ahora, como en cualquier cosa que aprendemos, aún la más simple, tiene la letra chica, ¿no? Es decir, pero bueno, ¿cómo se usa? Porque no, no quiero que ustedes, malinterpreten, de que yo estoy hablando, hablando de tomar el agua de mar, como se toma el agua común, el agua de esa mineral que compramos, porque no podemos tomarla así, ya que si nos dicen, que tenemos que tomar dos litros de agua, nosotros no podemos tomar dos litros de agua de mar pura, y ahora voy a explicar por qué, el agua de mar tiene, entre 35 y 36 gramos de sales minerales, por litro, nosotros en nuestro cuerpo tenemos nueve, entonces, ahí ya deducimos que no podemos tomarla, ¿por qué? Porque, o sea, nos va a absorber todo, ¿no? Entonces, sí la vamos a isotonizar, isotonizar quiere decir, igualar la salinidad que tenemos nosotros en el cuerpo, es decir, ir a esos nueve, ¿y cómo lo hacemos? Pues, vamos a diluir una medida de agua de mar, más tres de agua potable, y acá, entonces ya preparé mi botellita, por ejemplo, nosotros tenemos una botella, todo esto es agua potable, que siempre recomiendo que el agua potable que vamos a utilizar, si podemos ponerla al sol, en envases de vidrio, está bueno, para que el sol le transmita la energía, y, y entonces acá le agregamos, por ejemplo, le agregamos acá, el agua de mar, ¿sí? Y esto sería, nuestra agua de mar isotónica, nosotros la podemos tomar así, o, es lo que yo aprendí a recomendar en estos años, agregar, una parte de esto, especialmente si tienen niños, familia, adultos mayores, empiecen de a poquito, porque en estos años he visto que la gente se entusiasma a tomar más, y después dice, ay no, qué salado, qué asco, no me acostumbro, y dejan, no tienen continuidad, entonces la mejor manera es, que hasta ahora voy encontrando, en base a las experiencias, y a los testimonios que recolecto, es que de esta proporción, ustedes, por ejemplo, se van a hacer un jugo, un batido, un licuado, una leche de semillas, que acá tengo todo para mostrarles, entonces le agregan un poquito, a gusto, que no les quede muy salado, tiene que ser agradable, porque así, cuando algo es agradable, lo vamos incorporando, y lo adecuado es que se convierta en un hábito, en un hábito saludable más, de los que tenemos, pues mira qué bonito, y qué ilustrativo, bueno, me encanta lo que acabas de hacer, es una experiencia, es toda una experiencia, porque pues a veces lo decimos, pero ya que tú, te tomes el tiempo, de enseñarnos, de cómo se hace, de cómo lo realizas, pues es muy bonito, y para todas las personas, pues este video, va a quedar aquí también, como un referente, como un ABC, de empezar de cero, en la toma del agua de mar, entonces, me encanta eso que dijiste, de que es un elemento biodisponible, es que está en cualquier cantidad, de millones de litros, de miles de millones de litros, que tenemos en el planeta, entonces tenemos un recurso, inagotable, bueno, al menos eso es lo que, lo que uno puede percibir, pero fíjense una cosa, el mar, siempre, o hay muchas creencias, no, hay unas creencias, que nos desligan, de realmente, del potencial, que tiene el agua de mar, tú dijiste algo, muy importante, nuestras células, están en ese ambiente, marino, por decirlo así, que vamos a citar, a René Quintón, ya hablaremos, de tantos célebres, pero, la célula, se, bueno, vive en un ambiente, marino, ¿no? se puede llamar, y también, los fluidos, por lo menos nuestro sudor, si lo pueden ver, también es, es salado, nuestras lágrimas, son saladas, entonces tenemos esa proporción, lo que tú decías, en un 8%, 8, 5, 9, bueno, es más o menos, la proporción, pero el mar, ya tiene una cantidad, de 35, entonces, tomarlo así, isotónico, pues, es mucho más agradable, lo podemos hacer, en nuestras casas, simplemente, como tú dices, con un juguito, yo, yo recomendaría también, a veces, cuando le ponen una fruta, también, un limón, eso. Acá tengo, para, digamos, la receta, infalible, la que, siempre digo, que utilicen, en reemplazo, de la, de cualquier agua, saborizada, porque, ¿sabes qué en el son? Mira los beneficios, que tiene el agua de mar, no solo terapéuticos, sino también, económicos, porque vos, cuando empezás, a tomar el agua de mar, no compras más, bebidas, de ningún tipo, por, entonces, una cosa, miren, si ustedes, utilizan, ay, qué rico, miel pura, miel, que en este caso, yo, porque le agrego, que me encanta, le pongo jengibre rallado, cúrcuma, pero cualquier miel, pura, que ustedes encuentren, un limón exprimido, y como les enseñé, esta agua isotónica, y entonces, ¿qué tienen? Una limonada, una limonada, natural, en Colombia, a lo mejor, más que la miel, ustedes consiguen el agua, en la panela, que es riquísima, bueno, lo que consigan de natural, ¿no? Azúcar de caña, otros usan azúcar de coco, si les gusta, digo, especialmente los que tienen niños, y que están acostumbrados, a tomar esas aguas saborizadas, no compren más, empiecen a hacer esto, y entonces, tienen el beneficio, como digo, económico, ecológico, y terapéutico, ¿qué más? El mejor, el mejor premio, es ese, la salud que nos brinda, realmente, incurrimos en, en errores, bueno, no vamos a hablar aquí, ni de marcas, ni de nada, pero las, las colas, o las, estas bebidas azucaradas, e incluso las energéticas, estas que venden por ahí, realmente afectan, la salud, o, producen, es una sobre estimulación, una sobre excitación, de las, de la salud, tienen excitoxinas, y, y llevan el cerebro, pues, a unos niveles, que no son normales, pero, siempre, es tan bueno, volver a lo natural, y el mar, pues, tiene esa, esa maravilla, que son, los elementos, miren, todos los elementos, que nuestro cuerpo requiere, y como tú lo dijiste, en su forma orgánica, tal como la vida lo requiere, a mí me causa mucha, mire, voy a contar un poquito, cuando empieza mi, mi, mi apasionamiento, por el tema del agua de mar, en un momento de mi vida, pues, soy investigador, también, somos curiosos, inquietos, buscamos información, estamos en una búsqueda permanente, no terminaré jamás, tal vez, pero, cuando encontré, en la literatura, a René Quintón, y sus experimentos, con el agua de mar, y sus avances, que logrados, con, con el agua de mar, pues, a mí eso me hizo un clic, muy grande, y, 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 uno en especial, bueno, hay muchas anécdotas de él, una que, una persona moribunda, ya estaba casi que, bueno, condenado a morir, recibe, de él un tratamiento, con agua de mar, y, en ese preciso momento, creo que ese mismo día, era una persona, estaba desahuciado, ya morir, y, con el solo hecho, de, de, de tomar agua de mar, eh, se salvó, creo que era una fiebre, tifoidea, bueno, era una, una cuestión que era ya, como una, un caso perdido, en ese momento, eso me, me llamó mucho la atención, tantos niños, que curó de, de raquitismo, de, de malnutrición, y hay mucha evidencia, en fotografía, de, de cómo el antes y el después, entonces, vemos que también es una cura nutritiva, es una fuente de vida, como lo dijimos aquí, puede sanar a miles de millones de personas, que hoy pueden estar, de pronto, viviendo hambrunas, que ya hay casos en el planeta, y, y también, bueno, y otro punto importante, y aquí vamos a empezar como a conectarnos, tal vez con un poquito con, con el doctor Ángel Gracia, con, y también con la nueva medicina germánica, de alguna manera, que también sé que lo maneja, como también en las mascotas, como también incluso en la, en, en las plantas, también proporciona, salud también en el agua de mar. Bueno, tú que tienes tanta experiencia, y, y mira que me encantó la, la entrevista que le hiciste al, al doctor Ángel Gracia, que me, me encantó, y le, le tengo un profundo afecto a, a él, eh, cuando, cuando tú ves, digamos, ya los testimonios, porque es que tú has visto muchos testimonios, ¿qué, qué puedes empezar como a comentarnos de, sobre todas esas vivencias, así al menos las más importantes? Es que te escucho, y me resuena todo lo que decís, porque yo también me motivé, por lo de René Quintón, y empecé a ver, eh, bueno, ¿qué hay a nivel contemporáneo, aquí y ahora? Y empecé a preguntarle a la gente, por chat, que a mí no me gusta chatear, ni nada, pero me acuerdo que en 2012, 2013, le preguntaba, ¿y cómo tomás el agua de mar? Y no había uno que me dijera, que no me dijera que se sentía bien. Entonces, cuando en 2014, hacíamos la comunidad internacional, de promotores del agua de mar, virtualmente, empiezo a grabar los testimonios, y te digo, Nelson, ¿no? Al día de hoy, que ya llevo más de 600 grabados, no dejo de sorprenderme, ¿sabés por qué? Porque tanto hay gente que reporta que le habían dado un diagnóstico de tres meses de vida, y empezó a tomar medio litro puro de agua de mar, y revirtió ese diagnóstico, gente que, por ejemplo, había estado, pero también de un lado para el otro, o sea, con un diagnóstico, con otro, con una medicina, con otro, con ese desgaste, que no es solo económico, como dije al inicio, sino es físico, mental, emocional, y gente que empieza a tomar el agua de mar, y al poco tiempo, o sea, esto es lo maravilloso, que al poquito tiempo vos sentís un cambio en la energía, ya, aunque no se revierta el diagnóstico, quiero decir, ya se nota el cambio, no es que hay que esperar un mes, se nota enseguida, entonces, yo, lo que te puedo decir es que tengo testimonios de diabetes equilibrada, de hipertensión equilibrada, de fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, artrosis, para que te des una idea, ¿no? El tema digestivo, vos fijate que, uno de las enfermedades, digamos, de mayor índice mundial, es el cáncer de intestino, y la gente que tiene estreñimiento, en todo el mundo, pues el mejor laxante, el mejor remedio, para el intestino, para limpiarlo, es el agua de mar, que justamente, la gente en general, asocia con que, ¿cómo voy a tomar agua de mar si me va a dar diarrea? Pero ahí yo les digo, esta es una diarrea para agradecer, porque te limpia, obviamente, siempre tenemos, siempre ya ahora aprendí a ajustar, porque hay gente que me dice, hace una semana que tengo diarrea, tomando agua de mar, ¿es normal? no, 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 no es normal una semana de diarrea, entonces, bueno, pero quiero decir, en líneas generales, digamos, yo en mi canal, agrupé todos esos testimonios, en listas de reproducción, para ayudar a la gente, que me escribe desesperada, ¿entendés? Entonces digo, bueno, miren los testimonios, porque además de testimonios, yo cuando hago entrevistas a profesionales que recomiendan, prescriben, indican el agua de mar, pues aprovecho a preguntarles todo lo que la gente quiere saber, así que ahí les mando, miren esta entrevista, miren este reportaje, porque es un reportaje absolutamente educativo, así que la conclusión, para no dispersarme en la respuesta es, es que en la mayoría de las patologías, de los desequilibrios, el agua de mar ayuda a desequilibrar, ayuda a equilibrar, esto es súper importante, nos ayuda a equilibrar, ahora, debo aclarar, ¿es la panacea el agua de mar cura todo? Hoy puedo decir que no, ¿sí? Porque no podemos adjudicar a un elemento todo, nosotros somos cuerpo físico, etérico, mental, emocional, somos nosotros mismos, en relación al entorno, entonces a veces, antes yo decía, lo que, bueno, nuestro querido Ángel Gracia siempre nos dice, ¿no? Que en un entorno alcalino no puede haber enfermedad, y yo no puedo ya decir eso, porque yo puedo estar alcalina por dentro, pero estoy en un entorno ácido, y a mí me influye, ¿sí? Y más lo estamos viendo ahora, ¿verdad? En este año y pico, o sea, puedo estar alcalino, puedo tomar agua de mar, puedo comer sano, puedo hacer ejercicio, hacer la hoja de ruta a la salud, pero estoy en un ambiente enloquecedor, entonces, tengo que buscar ese equilibrio, que no me lo va a dar solo el agua de mar, tengo que unir un montón de elementos, ¿no? Mira qué bonito, y disculpa que me interrumpa, qué bonito eso que acabas de mencionar, es muy valioso, porque pues realmente es cierto, ¿no? Es la interpretación más coherente que he escuchado, obviamente es un elemento maravilloso, es un elemento que sabemos de las bondades, de los beneficios, pero en este momento no representa la totalidad de la cura como tal, sí ayuda muchísimo y más cuando lo aplicamos al cuerpo físico, mencionaste algo muy bonito, los cuerpos físicos, etérico, mental, y eso no se puede desconocer, entonces yo creería que este, el agua de mar es importante, un gran aporte, pero también buscar ese equilibrio en la paz mental, en el autoconocimiento, autocontrol, que para eso también pues tenemos muchas herramientas y hace que realmente sea algo holístico, ¿no? Que sea como un trabajo, una tarea holística, yo puedo estar muy bien con mi cuerpo, pero no solamente soy cuerpo físico, tengo que ver qué es lo que pienso, qué es lo que permito que eso que tú dices, ese medio ácido me llegue a influenciar. Muy bueno, muy, me quedo con ese aporte tan hermoso que nos acaba de compartir, de verdad que es muy valioso. Tú mencionas más de 600 casos grabados, eso es toda una proeza para los que estamos en esto, pues reunir 600 testimonios o entrevistas o casos, pues es toda una tarea británica, ¿no? Y dentro de todo ese trabajo que de verdad quiero hacerte un reconocimiento aquí público, de verdad que yo sé que tú lo has hecho tal vez con el mejor amor, con toda la intención bonita, pero hay que reconocer esto cuando salen personas así con este deseo también de difundir un conocimiento y como tú decías, te dedicaste 24-7 y solamente tú sabes todo lo que has tenido que hacer para llegar a hacer esas metas, pero yo quiero reconocerte públicamente aquí, aprovecho este espacio en esta familia que yo le digo a mi familia de oro mental que es muy valioso, es muy valioso ver este tipo de personas así como tú mi querida Griselda que son un ejemplo, realmente un referente, aprendemos demasiado, muchas personas hoy están buscando una cura, a mí me escriben todo el tiempo, miren, mi familia está una persona, esta otra, me llenan muchas cosas y uno dice lo que les puedo entregar es lo que sé que les va a ser bien, entonces aquí hay una de esas cosas, como tú dices, no es todo, no es la panacea que va a lograrlo todo, pero que sí que va a ayudar a muchos casos. Bueno, hay un punto muy importante ya para ir ahorita con algunas preguntas también, es importante, digamos, saber que estos casos que has visto, pues hay muchos referentes también, investigadores, tenemos a Laureano Domínguez, tenemos a María Teresilari, que es otro gran referente en este tema del agua de mar, que han tratado casos que la medicina convencional diría que no se pueden tratar con el agua de mar. Yo he escuchado de insuficiencias renales, hipertensión, bueno, una cantidad de cosas que la medicina tradicional pondría como el tema de que no se consumir sal. Me gustaría como que en tu experiencia o en tus conocimientos que puedas hablar un poco al respecto para que quede como aclarado esa posición desde quienes promovemos el agua de mar para que las personas pues comprendan que es muy diferente la sal, digamos, tratada química de lo que estamos hablando aquí. ¿Qué nos puedes decir de eso? Que no hay que tomar sal, eso es verdad. Lo que hay que hacer es tener una alimentación lo más consciente, ecológica, natural posible. ¿Por qué te voy a decir esto? Porque en estos años de atender gente que viene o el que me escribe, que no lo atiendo, pero que me dice ¡Ay, empecé a tomar agua de mar y me subió la presión! Y entonces yo le digo lo único que hiciste en el día fue tomar agua de mar ¿O comiste algo? No, o sea, yo como. Bueno, hacemos una lista de lo que comiste. Cuando me pasan la lista y por ejemplo puedo ver que se toman una sopa con un caldito que viene industrializado que es de caldito que parece que no hace nada, ¿no? Tiene sal, tiene colorantes, o sea, todo lo que la gente compra industrializado, aunque diga sin sal, tiene sal. Entonces, aunque me digan no, yo no le pongo sal a la comida, sí, pero todo lo demás tiene agregados de sal y esto no es algo menor. Entonces, ahí viene lo que decíamos antes de la concientización. El agua de mar no es sal, ya expliqué al inicio que son sales minerales. ¿Que tiene sodio? Sí, claro que tiene sodio, pero está en conjunto con los otros minerales que están en la proporción perfecta, como ya expliqué, tomada en forma rebajada, que nunca va a ser mal. Ahora, yo no le voy a decir a un hipertenso que tome ni un cuarto de agua de mar, ni medio litro de agua de mar, ni tres vasos de agua de mar por día. Yo no hago eso. Yo ya expliqué que ustedes pueden hacer un agua isotónica y que de esa agua isotónica le pueden ir agregando un poquito que no les resulte salado, agregado para enriquecer a sus bebidas diarias. Pero, hay algo mejor todavía que necesito remarcar y es que antes de tomar el agua de mar es importante investigar. Por eso les mando, la gente a veces se enoja, ay, me manda los videos. Pero claro, es que es lo que yo tengo para ofrecerles, excepto que tomen una consulta privada conmigo, pero todo lo que está gratuito, sean los videos, sean los libros para descargar, los archivos para leer, lo tienen que hacer porque eso es retomar nuestra soberanía, nuestra autorresponsabilidad y de esto se trata. Esto que estamos proponiendo, por lo menos que yo propongo, no es para que, ay, Grisela me dijo que haga tal cosa y yo lo hago. No, yo tengo que tomar la decisión después de haber investigado. Y la decisión es mía. Grisela me dijo que yo tome así, pero a lo mejor me gusta más alado, menos alado. Entonces, ahí está mi responsabilidad, mi soberanía, mi individualidad. ¿Se entiende la diferencia de esto no es tómese tal cosa como el modelo anterior? No, no, no. Esto es una invitación, por eso yo siempre trato de motivarlos para que hagan sus propias experiencias. Sí, de verdad que me parece muy, muy válido pues hacer también esas aclaraciones. Yo diría que es súper importante pues que, yo le digo a las personas no me crean, no me crean, pero vayan y puedes investigar. Ahora, sí nos corresponde de pronto compartirles esta información que es lo que estamos haciendo porque realmente es mejor cuando nos lo dan de primera mano digamos personas que han tenido experiencia en el caso tuyo que pues con tantos casos que has visto pues sabes cómo decirlo y cómo iniciar este proceso para las personas que quieran hacerlo. Bueno, por acá yo quiero saludar aquí ya te están viendo por acá vamos a saludar muy amorosamente tenemos a Claudia Pérez Gaona mi querida Claudia un abrazo para ti ella también está en Buenos Aires dice desde Buenos Aires estamos muy lejos del mar ¿cómo haríamos? Bueno, ahí hay unas preguntas yo voy a saludarles y ahorita pasamos a las preguntas entonces también está Karina Marques ella está desde México por acá dice Jesús Gómez también nos saluda desde México bueno, ahí están conectados y le damos la bienvenida a todos ahorita pasamos a esas preguntas pero dentro de esas preguntas también me guío para aprovecharlo que hay una muy importante y es como los mitos vamos a empezar como a desligarnos de esos mitos que nos llevan a pensar lo que nos dicen es como unas creencias que se van traspasando de un lado a otro y una de ellas es ¿será que el agua de mar está contaminada porque mucha gente se baña ahí o por las playas o por diferentes factores? ¿qué les puede decir a todas las personas que tienen ese pensamiento? Ya lo contesto quiero que por favor no te olvides de que tengo acá las recetas después por favor para mostrar bueno esta pregunta de la contaminación es la que viste la famosa frase la pregunta del millón porque es diaria es una pregunta diaria y vos sabes que en base a esto cuando estuve haciendo la investigación en México que estuve seis meses allá tuve la verdad que fue un honor para mí estar en Ensenada en la Facultad de Ciencias Marinas y ahí estuve con dos especialistas oceanólogos y vos sabes que me atreví porque la verdad que fue una aventura total hacer una entrevista en vivo y les pregunté esto mismo que la gente pregunta en vivo a los oceanólogos imagínate uno de ellos fue coautor de un libro con el doctor Ángel Gracia y conoce el agua de mar pero el otro especialista era especialista en contaminación marina imagínate que cuando me escuchó que yo le decía que tomamos el agua de mar que hay gente que se inyecta me dijo pero ustedes son unos aventureros entonces fue genial para mí la experiencia y poder transmitirla con todos porque ¿qué pasa? una cosa es la contaminación marina y otra cosa es la polución la polución es la suciedad digamos todo lo que el mar larga para afuera lo que los humanos dejan en la playa ya sabemos de esto lamentablemente eso es una realidad no lo podemos negar por lo tanto si voy a recolectar agua del mar de la playa desde mi sentido común no voy a ir a recolectarnos está todo sucio yo no voy a hacer eso pero bueno cada uno es libre lo ideal es ir a un lugar que esté limpio que me dé seguridad y confianza desde los cinco sentidos ahora sobre la contaminación ¿qué pasa? el agua de mar por la salinidad que tiene neutraliza muchísimos elementos extraños los mata directamente podríamos decir por eso se ha usado el agua de mar como conservante como el tema de bacalao en fin todas esas cosas de los alimentos y tal pero si por lo menos lo que yo he visto y esto si genera controversia con muchos de mis compañeros lo que yo he visto en las investigaciones en campo es que la situación cambió de la época de René Quintona hoy yo creo que la situación cambió y si hay muchos barcos que tiran montones de cosas al mar y y el petróleo y y los microplásticos y todo eso es una realidad entonces ¿qué pasa? yo aprendí a admirar en estos años algo que al inicio me parecía que no que no correspondía que se vendiera agua de mar que la filtraran que la trataran pero yo aprendí a honrar eso aprendí a honrar que la gente que la está vendiendo le haga el tratamiento correcto para que no tengan nada extraño y sí recomiendo que uno cuando vaya a usar el agua de mar a recolectarla lo haga desde un lugar seguro un lugar seguro es lejos de los puertos lejos de las ciudades que tienen vertidos porque nosotros no nos dan cuenta pero hay vertidos de las ciudades y si bien el agua de mar limpia todo ¿qué nos garantiza? que es lo que me decía uno de los oceanólogos ¿qué te garantiza que vos cuando vayas a recolectar el agua no hayan abierto las compuertas y esté todo todo ahí en ese momento y bueno a mí me dio un ataque de pánico después de la de la entrevista a ellos pero bueno como todo como yo te decía que de un momento al otro después uno aprende y pasa al paso siguiente ¿no? entonces aprendí a integrar todo lo que los especialistas dicen y lo que los fanáticos decimos ¿no? entonces yo creo que hay que buscar el camino del medio también en esto ¿sí? y no decir no el agua de mar no se contamina la podéis agarrar de cualquier lado yo ya no puedo decir eso si les puedo decir lo que les dije y que tengamos cuidado y además a mí esto me ha llevado a este otro nivel a ser todavía más consciente y más cuidadosa del medio ambiente me ha tocado en estos años de investigación en campo pasar por situaciones difíciles y te diría hasta riesgosas de correr el riesgo mi vida porque yo iba a hablar con las autoridades locales a hablarles sobre el agua de mar pero también a decirles pero miren ahora estoy acá en esta isla que tienen el mar a 100 metros y la gente dice que el mar está contaminado ¿por qué? y la gente no es tonta la gente dice que el mar está contaminado porque todos los desechos de las casas van al mar porque está o sea entonces lo ven y tienen miedo de ir a tomar el agua entonces quiero aclarar esto el oceanólogo me dijo ustedes van a recolectar el agua fíjense que sea una playa segura y lo que pueden hacer es ponerla al sol en base de vidrio al sol unas horas para que el sol termine en el recipiente que la recolectaron que la termine de limpiar y dejarla en cuarentena 40 días de reposo dicen que el agua se termina de auto limpiar bueno que dato tan importante y bueno como tú dices de primera mano aquí podemos buscar el punto de equilibrio el punto como tú decías bueno existen muchas investigaciones de hecho del mismo doctor Ángel Gracia pues pude leer que estuvo participando en un proyecto en donde analizaban agua después de como tú decías de desalojar esos residuos de las cloacas en Miami y en unas cuantas horas pues el agua tiene esa propiedad de auto regenerarse por lo así o de restaurarse pero es un tema de conciencia porque bueno está bien estas sales estos cristales hacen que que se produzca esa magia o esa esa renovación pero pues no no debemos tampoco abusar de ello entonces sí que es bueno primero que todo la toma de conciencia saber que que el agua pues tiene esas propiedades esas facultades pero también tenemos que buscar esos lugares específicos bueno me parece muy muy bonito y aclaratorio también para las personas también tú dices que de pronto está algunas marcas comerciales que ya se están encontrando que ya son fáciles de adquirir también aquí en Colombia lo hay que puede ser una solución para las personas que no tienen el mar cerca o que no no tienen conocimiento y que para seguridad también pueden consumir un producto que ya ha pasado por un proceso que garantiza pues que tenga digamos esa esa nivel de pureza que que se requiere también por por digamos para la ingesta ¿no? bueno mi querida Griselda yo quisiera que nos compartiera bueno tú dijiste que tienes ahí sorpresas que nos vas a enseñar cositas aquí la gente está muy interesada como ya es la hora de comer mirá lo que tengo acá mirá ¿te ve? vamos a ponerte en primer plano a ver muéstran ¿te ve? bueno miren que divino esta es una de las recetas miren lo que es esta belleza es un aguacate de mi planta esta es una de las recetas que más hice cuando iba a hacer las investigaciones en campo que me alojaban en casas de familia siempre me ofrecía cocinar con agua de mar para que la gente pruebe y se motive entonces esta receta de mayonesa de aguacate fue infalible lo sigue siendo hasta el día de hoy no hay uno al que no le guste entonces ustedes pueden poner el aguacate le pueden poner cilantro o que tengo acá está divino o perejil le pueden poner un dientito de ajo y un chorrito de agua de mar un chorrito de agua de mar no más y la licúan le van a agregar antes o después aceite de oliva que acá en este caso yo pongo aceite de oliva con ajo y especies que eso les queda riquísimo también inclusive pueden llenar la botella con agua aceite ajo agua de mar me refiero entonces les queda delicioso para condimentar las comidas las ensaladas entonces en vez de comprar como dije antes ya les dije de pueden tomar el agua saborizada con agua de mar se ahorran un montón de dinero y se conectan con la nutrición y con la salud y en el caso de los alimentos lo mismo porque generalmente los niños y adolescentes usan mucha mayonesa no sé bueno depende de las culturas pero en general a todo le agregan mayonesa para darle gusto a la comida en este caso ustedes ya con algo tan simple como hacer una mayonesa de aguacate con ese poquito de agua de mar y el poquito digo ustedes lo tienen que ver porque si les gusta más cremosa un poquito más liviana le ponen más o menos y en este caso sí que va el agua de mar pura porque vamos a usar el agua de mar en reemplazo de la sal para lo cual volvemos a lo que dije al inicio ya no cocinamos con sal empezamos a usar el agua de mar en reemplazo de la sal y acá tengo otra cosa para mostrarles que es un amor que es la sal miren los cristales cuando nosotros ponemos agua de mar a evaporar se hacen unos cristales que son que son puro amor puro amor por ejemplo ahora acá se está haciendo un frío terrible en Argentina es un buen invierno y en general calefaccionamos las casas ¿no es cierto? y ya aprovechando el recurso de calefacción siempre les digo pongan un recipiente con un poquito de agua de mar un poquito así lo dejan mientras ustedes están calentitos en su casa porque están calentando la casa eso está ahí haciendo su proceso y en el momento menos pensado ustedes van y se encuentran con esos cristales ustedes no saben la alegría que les produce porque es decir tengo mi propia sal esto sería tema para otro programa lo que representa la sal pero fíjense que cosa tan sencilla y cuando estuve en países en donde nunca hace frío y tienen un sol potente les enseñé lo mismo pero con el sol que es mejor todavía porque evaporar el agua de mar con los rayos del sol y crear nuestra propia sal absolutamente orgánica natural un amor ustedes no no se pueden imaginar lo que les produce algo tan simple de hacer nuestra propia sal con el agua de mar por supuesto esto es ideal para el que no tiene que comprar el agua a ver si nos entendemos porque estoy hablando en general a mí me encanta ir a enseñar a las comunidades que viven al lado del mar están al lado de la fuente de la vida y no la usan Nelson entonces bueno esto de hacer la sal es una preciosidad y después utilizar el agua de mar en las comidas si uno la tiene que comprar o le llega de lejos como en mi caso que también estoy lejos bueno la vamos dosificando pero por lo menos yo me he acostumbrado no sé por decirte acá traje aceitunas uno compra aceitunas que las aceitunas generalmente vienen en sal entonces las lavamos bien y las ponemos en agua de mar y las ponemos en agua de mar pura en vez de conservarlas en agua con sal ya las conservamos en agua de mar pura muchas veces la gente algunas personas me dicen lo ideal sería hacer las propias aceitunas por supuesto que si ustedes se pueden hacer las propias aceitunas si tienen la planta sería divino ahora otra cosa semillas ay ahora en estos últimos años se aprendió mucho que tenemos que usar estas son de ajonjolí semillas de ajonjolí o sésamo las semillas de ajonjolí las podemos lavar y las podemos hidratar porque en general las semillas se recomienda hidratarlas en agua de mar pura y las dejamos incluso las podemos dejar en la heladira y duran un montón de días y vamos usando lo que requerimos si queremos hacer por ejemplo acá tengo una de mis recetas favoritas que son semillas de ajonjolí con algas nori que las hago como un polvito una vez que las hidraté las voy a tostar con algas nori y después la paso por la maquinita para que me quede bien como un polvito y esto va sobre por ejemplo la mayonesa de aguacate queda deliciosa las aceitunas en eso las ensaladas bueno todo lo que les encante las otras semillas por ejemplo estas son semillas de girasol las semillas de girasol las lavan bien también todas las semillas las lavan bien y después las dejan en remojo hidratarlas en agua de mar pura las ponen en heladera y las van usando que les gusta hacer leches vegetales hacen su leche vegetal y ya les queda con ese sabor saladito que no requieren le aseguro una cosa cuando hacen estas recetas no van a requerir ponerle ni miel ni panela ni azúcar porque lo interesante además de todo lo que ya dijimos que hace el agua de mar es que potencia los sabores ¿qué significa esto? por ejemplo si yo le pongo a un ácido le va a sacar el dulce que tiene el ácido que me van a decir que estás loca no o sea el otro día hablaba con alguien ¿probaste el chocolate con agua? sí, yo probé todo hasta no sé me preguntás si le he probado esto de agua de mar a todo entonces puedo ya catar y saber qué produce cada una de las cosas sí, la definitiva es que le potencia a los sabores a los alimentos al sabor esencial que tiene es increíble esto hay que probarlo para entender lo que les estoy diciendo entonces todo tipo de semilla acá traje también las de lino que la leche de linaza es súper importante para el tema del intestino la gente que tiene estreñimiento siempre ustedes hacen este tratamiento que les digo lavan las semillas yo las lavo varias veces con agua común a veces le pongo un poquito de bicarbonato las dejo bastante así que se limpien las enjuago y después las pongo en agua de mar porque así no tengo que tirar el agua de mar después ¿se entiende? porque ya la semilla está limpia y miren el otro día subí el otro día en estos días fue una risa porque la gente cree o sea a veces me dice ¿por qué no subís videos? a mí no me gusta subir videos editados preparar videos ni nada yo me encanta transmitir inspiraciones y el otro día después de tantos años ¿cómo nunca había puesto pasas de uva en agua de mar? si les había compartido a todos mis amados seguidores la gente de mi comunidad de youtube de facebook les había compartido de las uvas con agua de mar las uvas las frutas pero no las pasas mirá Nelson vos no sabés las lavé primero como hice el tratamiento de las semillas primero las lavas y después las dejé en agua de mar toda la noche te juro que al otro día probé una una explosión en la boca una explosión de sabor yo digo ¿qué es esto? ¿no te lo puedo explicar? y entonces ahí con ese mismo entusiasmo grabé enseguida un video cortito bueno la gente fascinada enseguida me decía lo voy a probar lo voy a probar y claro porque vos lo probás le agregás las pasas de uva a la ensalada o con unas nueces con fruta con lo que te gustan las pasas de uva o viste no sé si allá es la costumbre pero acá a veces pasas al rum no pasas en agua de mar que es deliciosa bueno así que imagínate todas esas inspiraciones cómo no transmitirte esto para tus seguidores y para todos los que van a estar viendo nuestro video pues yo ya quedé con la idea de hacer las pasas con agua de mar porque de hecho me gusta comerlas así y también en ensaladas y todo me encanta entonces ya ya me transmitiste esa idea y todo lo que nos enseña mira muchas gracias por tomarte el tiempo de tener eso ahí preparado qué sorpresa tan bonita tan agradable para compartir aquí con nuestros seguidores y con las personas que vean este video posteriormente entonces cuántas aplicaciones hay en nuestra vida cotidiana en nuestra alimentación una forma orgánica una forma saludable entonces desde cómo extraer esa sal marina o cómo preparar esa sal marina o conseguirla también de buena fuente aquí en Colombia hay un lugar que se llama la Salina de Manaure en la Guajira colombiana y ahí pues se decanta el agua y pues se tiene esta esta sal marina natural yo creo que es la mejor que se puede utilizar tú me corriges pero es la mejor que se puede tomar de digamos y también pues quien pueda hacerlo en sus propios medios y tenga las facilidades pues también qué bonito que lo puedan aprender este es un un uso muy importante de hecho sé que muchos chefs famosos y de gran renombre mundial están implementando en sus restaurantes la comida realizada o aderezada con agua de mar y es todo un éxito y de hecho es una de las mejores comidas del mundo creo yo me corriges pero es una cocina gourmet Nelson yo te aseguro nunca hice un curso de cata pero como yo ya creo que uno no necesita hacer cursos sino el verdadero curso la verdadera enseñanza es la vida esto de percibir los sabores es algo grandioso y magnífico y y hacer o sea hacer las pruebas por ejemplo en muchos de los talleres yo lo que hago es darle a probar el alimento en sal con sal y con agua de mar que noten para que no esto de pasarlo por la experiencia ¿no? entonces es increíble porque vos por ejemplo te haces un jugo verde ¿no? de cualquier jugo verde el que quieras lo haces con agua común y tal y probas un sorbito y después le agregas a tu jugo verde supongamos que te serviste el vaso le pusiste un dedito de agua de mar pura a tu jugo verde y lo probas y me contás es como que esto de la explosión de sabor no es una frase nomás es real es como si el agua de mar de verdad fuese se mete en cada uno de los elementos y los exalta maravilloso y bueno entonces claro los chefs que tienen ese entrenamiento por supuesto que utilizan el agua de mar y dicen que son muy costosos así que nosotros aprendemos en casa y tenemos nuestro restaurante de lujo nuestro restaurante gourmet en casa usando el agua de mar también quiero decirte una cosa esta es la parte de alimentos y después tengo preparados si tengo tiempo no sé cómo estamos de tiempo pero si te interesa y nos da el tiempo tengo preparados algunos recursos terapéuticos para la situación que estamos viviendo ¿no? pues mira que encantadísimo yo digo que si tenemos todo el tiempo de verdad pues te agradezco a ti mejor por tu tiempo por ese tiempo que te tomas de compartir esto que sabes con nosotros pues con la comunidad y dejar como esa semillita porque estamos sembrando para muchos creo yo una semillita aquí de curiosidad también y mira que aunque seamos expertos de alguna manera no me considero un experto total pero sí un curioso el tema de esto de las comidas de las pasas no se me había pasado por la mente entonces aquí aprendemos todos es algo muy bonito que nos podemos permitir bueno sobre esa parte de la salud yo creo que ya es bueno también empezar a transmitirte unas preguntas que ya hay por acá para irlo también resolviendo yo tengo una pregunta especial una persona muy especial muy querida que me solicitó pues como una información ella está en México en este momento y bueno es un tema también de qué aplicabilidad o qué sabes tú respecto al uso del agua de mar ella tiene una mascota una mascota que está enferma que está pasando por un proceso que ha tenido que tener mucho mucho tratamiento pero qué se le puede recomendar digamos a ella para atender a su mascota cómo se puede digamos qué conoces tú qué sería bueno tú conoces acerca del agua allá para inyectar y todo ¿no? ¿qué le podemos decir a esta persona? sí es que tengo una una señora que es especialista en tratamientos naturales para animales y cuando la pude entrevistar le pedí que hiciéramos unos tutoriales caseros ¿no? imagínate por videollamadas y justamente para casos como estos donde ya sabemos que cuando tenemos mascotas son nuestros compañeros de vida y te desespera verlos mal entonces bueno ella en ese en ese tutorial que yo es lo que les ofrezco cuando están así le mando los videos para que cada uno se anime ella enseña cómo hacer la inyección de agua de mar a tu mascota enseña cómo hacerle un enema con agua de mar y cómo usar otros elementos naturales para atender a tu mascota y eso lo tengo en la lista de reproducción exclusiva del canal de YouTube Griselda Odenatucci que dice animales y agua de mar ahí agrupé todas las entrevistas que hice a veterinarios a gente que usa el agua de mar en sus mascotas van a ver el de la inyección el del enema hay una señora que le lava los dientes con agua de mar hicimos el video lavándole cepillándole los dientes al perro con agua de mar bueno y explicaciones de veterinarios o sea que es como tomar un curso gratis se lo recomiendo la lista de reproducción que dice animales y agua de mar ahora en este caso yo ya te digo yo no manejo las inyecciones pero siempre que me escriben tengo que además de dar el video decir mira si le podés hacer porque es re fácil se le levanta acá un poquito se le mete la inyección con 3 cc de agua de mar pura y listo pero tienen que ver el video para que se den más ideas y lo otro que siempre recomiendo es que le pongan agua de mar a la agüita que toman entonces por supuesto no le voy a poner toda agua de mar pero vamos a hacer una prueba podemos ponerle tres envases el del agua común ponemos uno con un chorrito así como cuando les dije el dedito supongamos tengo este vaso completo y le pongo un dedo de agua de mar preparo este y preparo un poquito en un recipiente aparte con agua de mar pura y observo el comportamiento de mi animal sea gato o perro lo observo porque a veces me voy a sorprender si ellos te están mal si ellos te están mal así como cuando van a comer chuchos o pastos hierbas ellos te están mal van a hacer un lengüetazo del agua de mar pura entonces se van a purgar y generalmente primero van a oír a oler el agua isotónica el agua hipotónica porque esto ya no sería isotónica sería menos de isotónica la van a oler primero después la van a lengüetear y van a hacer su su cata de decir ¿qué será esta agua? hasta que después la empiezan a usar pero ustedes tienen que ir acompañando el proceso de ellos es como el proceso de ustedes cuando van a ir a tomar el agua de mar es lo mismo somos uno entonces es eso lo mismo que yo hago para mí lo hago para ellos y para las plantas por ejemplo a mí me mandan agua de mar de la playa a veces cuando tengo la fortuna que me manden y abajo queda la arenita o sea todos los sedimentos yo jamás tiro eso supongamos que del bidón grande me quedó una basecita así pues eso vuelvo a llenar todo el bidón con agua común y con eso yo riego las plantas porque a las plantas también se benefician obviamente que con menos proporción de agua de mar ¿no? entonces es eso solamente aprender las proporciones y hacer nuestras pruebas ¿no? esto es maravilloso qué bonito qué bonito consejo nos das y miren que bueno empecé con esta pregunta y para esta persona tan especial que pues me solicitó también y que de alguna manera podemos empezar a como tú dices los animales pues tienen también esos sentidos mucho más desarrollados que nosotros y ellos saben lo que van a consumir y me recordó de algo un caso bueno eso te lo contaré cuando tengamos de pronto en la entrevista vos tenés que avisarle tenés que avisarle a tu audiencia que el domingo que viene te voy a hacer yo la entrevista así que ahí tienen que estar atentos ahí me vas ahí no hablo yo ahí vas a hablar vos muchísimas gracias pero voy a mencionar algo que me da curiosidad dentro de lo que voy a contar ya dejamos para que la gente nos acompañe en ese momento el próximo domingo pero me causó curiosidad que una vez que estuve haciendo una experiencia del agua de mar en la guajira colombiana precisamente un lugar donde no hay agua potable vi cabras tomando agua de mar me pareció yo dije esto no puede ser no puede estar pasando pero si las cabras toman agua de mar porque no tienen otra fuente entonces yo no sé eso donde más ocurra pero y animales muy saludables que tú los ves pues perfectamente de hecho las dejan en una isla un tiempo las dejan como una semana y en esa isla solamente encuentras algunas salófitas algunas plantas y el agua de mar entonces dice uno vamos ahí vamos contando cositas entonces que bien que podamos aplicar también este el tema del agua de mar a nuestras mascotas y muchos cuando están pasando pues procesos de enfermedad que ahí voy a mencionar con las ganas de saber que tenía que tiene el el terror si exactamente la la patología como tal no la sé pero sé que fue un proceso creo que como una especie de cáncer de todas maneras tendría que confirmarte ya ya incluso te lo puedo compartir y decirle a las personas desde ya que se pueden suscribir al canal de Griselda Griselda Donatushi y pueden acceder a estas listas que para mí eso es como una biblioteca una enciclopedia del agua de mar también yo creo que eso es un aporte ya que queda ahí para la humanidad y podemos acceder ahí a través del canal de Griselda que nos puede ser muy útil sin embargo pues bueno como hay tantos casos sabemos que muchas cosas como tú decías ahorita no solamente somos cuerpo yo creo mucho en la nueva medicina germánica será un tema para otra ocasión pero muchas de las situaciones que el cuerpo experimenta vienen de un proceso emocional también y en las mascotas no es la excepción también ocurre en traumas que tienen desde pequeñitas muchos animalitos que son rescatados que vienen con traumas y también manifiestan en sus cuerpos las secuelas emocionales ¿no? me dejas agregar dije no puedo evitarlo porque tantos años yo soy terapeuta floral ¿no? o sea uso las flores de bach básicamente y y justamente esto de de que ellos absorben las emociones entonces yo trabajo con flores de bach para animales pero lo más bonito es que en estos años he implementado la preparación del remedio floral con agua de mar entonces ella le puede dar cualquier persona le puede dar a sus animales unas unas unos gotas le abre la boca y le pone mi gata por ejemplo que todavía tengo las fotos ahora ya no está conmigo pero ella ya después de tantos años que yo le daba las flores se ponían dos patitas y se ponía así como para recibir todavía tengo una foto ¿no? de cuando hacía eso para recibir las flores porque ellos aman o sea ellos saben lo que están recibiendo así como cuando vos lo querés llevar al veterinario y no quieren ir porque saben ¿no? entonces ellos saben que vos los vas a tratar con amor dándoles lo que para vos es valioso y lo aceptan o sea por ejemplo le podés con una jeringa sin aguja le abrís la boca y le enchufás un jeringazo de agua de mar pura que es como darle una vacuna ¿no? un shot para lo que sea que tenga pues muy valioso muy valioso mi queridísima y este tema pues como les digo es de tanta aplicabilidad para cualquier ser vivo ¿no? entonces estamos hablando de estos hermanitos que pues nos acompañan y que pues también tenemos que mirar estas opciones incluso invitar a a los veterinarios yo tengo amigos veterinarios aquí en Colombia en Medellín que están aplicando y emplean el uso del agua de mar incluso pues en inyecciones si lo saben hacer y tienen unos resultados muy grandes también en en bovinos bueno en todos en todos los animales funciona muy bien y miren que si funciona pues también que nosotros pues los seres humanos debemos también incorporar también estas prácticas en la medida que como tú decías pues empezando a investigar estos espacios pues despiertan el interés pero pues uno siempre puede ir a investigar las personas que estén de pronto muy interesadas incluso me pueden contactar o dirigirse directamente a tu canal donde pueden ver un mundo de experiencias y seguramente pues les sabremos dejar ahí como material para que se puedan ilustrar más sobre este tema voy a leerte unas preguntas por aquí mi queridísima Griselda para que por acá me están escribiendo vamos a saludar pues también Claudia Pérez Gaona bueno ella dice que está muy lejos del mar ¿cómo haríamos? ¿qué le recomiendas a una persona si no tiene el mar cerca? Claudia yo estoy a 500 kilómetros del mar también y estoy en Buenos Aires vivo en Chacabuco provincia de Buenos Aires y bueno y la recibo a través de transporte de montones de cosas que hay para adquirir el agua de mar hoy este podés hacerlo en mi canal tengo la lista exclusiva de Argentina y ahí podés ver quienes mandan agua de mar en forma solidaria pagando vos el transporte o quienes están vendiendo y bueno y si no ves en mi grupo Agua de Mar Salud y Vida Griselda Donatucci o en mi Facebook en todo y vas a conocer a las personas que yo por ejemplo cuando me mandan agua de mar que me la regalan entonces en reciprocidad me aviso agradezco a tal persona que me mandó el agua y ahí ustedes pueden ver si les interesa comprarle a esas personas muchísimas gracias pues que bien si es buscar digamos esas posiciones posibilidades y más si tú tienes digamos esos contactos en el caso de Argentina pero seguramente en todos los países y donde nos estén escuchando hay muchos promotores que hay muchas referencias y bueno por lo menos aquí en Colombia voy a decir he intentado conseguirlo así que me lo envíen no sé qué pasa no me lo han enviado pero voy a optar también por la opción comercial hay empresas que se dedican a esto incluso gente aquí en Colombia si me están escuchando la podemos adquirir como un pedido ya la podemos pedir nos llega a la casa y va a ser igual lo mejor mucho más rápido pero es que Nelson yo ya te recomendé a mis amigos de allá de Colombia espero que que sea bueno para ti lo voy a hacer lo voy a hacer de hecho lo voy a hacer porque pues como te digo en la otra opción no me fue tan bien pero con esta sí lo voy a hacer y de verdad te lo agradezco muchísimo y las personas que estén interesadas aquí en Colombia al menos vamos a hablarlo pues también ya con este referente que tú me das podemos también ayudar hay mucha gente que me dice Nelson ¿cómo hago? porque yo vivo lejos y no lo tenemos estas soluciones o esta forma es muy útil de hecho durante el tiempo de pandemia cuando estamos en confinamiento lo tuve que hacer en Medellín lo conseguí así entonces me pareció muy bien además que para la salud es algo maravilloso yo le hice una entrevista a un médico del Ecuador y él recomendaba incluso para estos temas que no vamos a mencionar aquí en tanto detalle pero hacerse un spray de agua de mar en su boca y con limón ya nos vas a recomendar también bueno volviendo a esto de las empresas como dice la pregunta que hacía Claudia para facilitar estos encuentros yo hice todas listas de reproducción de videos por países entonces para facilitar los encuentros por países digamos estás en Venezuela bueno fíjate a ver quién tiene agua de mar en Venezuela en México en Nicaragua porque hay gente que también la quiere comprar en Nicaragua en Argentina en Uruguay en fin en todos los países que pude grabar entrevistas hice listas exclusivas y ahí ustedes mirando el título pueden ver yo debajo de cada video en YouTube pongo los datos y después bueno soy como una especie de guía telefónica porque mucha gente todos los días me escribe cómo consigo agua de mar en tal lado y entonces en este último año estoy buscando vendedores de agua de mar para entrevistar por supuesto primero sabiendo quiénes son cómo hacen todo el proceso que a mí me generen confianza y me gusta entrevistarlos y recomendar a esas personas y muy importante muy importante pues referenciarse y saber pues como las personas de una u otra manera van a ti a buscar esa información entonces tenerles como respuesta eso está muy bien bueno por acá voy a seguir saludando y leyéndote bueno hay unas preguntas que ya se se respondieron durante la charla entonces voy a omitirlas pero gracias a todos por sus preguntas nos dice Karina Márquez también dice muy buenos días saludos a todos por aquí Jesús Gómez dice saludos desde México dice acá tenemos las mejores playas del mundo cuál es el proceso de recolección del agua bueno para el que tiene acceso a la playa que le dice lo que decíamos un lugar capaz que a lo mejor no escuchó lo del inicio de buscar una playa segura porque por lo menos cuando estuve en México hay que ver bien una que no tenga puertos que no tenga vertidos de las ciudades que no estén todos los negocios porque allá tienen esa costumbre de todos los negocios al lado del mar de comidas y eso entonces una playa que esté ecológica abierta de mar abierto en donde vos ves que no hay nada por lo menos a simple vista que esté generando la polución de la que hablamos entonces te podés meter hasta donde llegues y llegas hasta acá vas con un envase previamente limpio que no haya sido de cualquier otra cosa si era usado de agua común lo llevas bien limpito lo abrís a la altura de tus rodillas ahí lo cargas con agua y lo tapás ahí abajo y salís con tu envase y lo dejas reposar ves si necesitas pasarlo por alguna tela para filtrar si quedó algún sedimento y si no lo dejas tres días que decante ya lo podés usar lo pones en envase de hidrio si querés que sería lo conveniente para ir usándolo en lo cotidiano muchas veces cuando tenemos la posibilidad de algún pescador que vaya a mar adentro y le podemos pedir le damos un envase que nos traiga agua de mar de adentro también hay gente que hace buceo distintos deportes acuáticos y también le podemos pedir que nos traiga un poquito de agua de mar si va para adentro ahí tenemos todas las opciones muy bien es ser recursivo creo yo ser recursivo y buscar la forma de obtenerla de la mejor forma de la mejor fuente muy bien seguimos saludando por acá permíteme que por acá saluda a Roxy Robles mira también de Argentina dice hola saludos desde Paraná entre ríos Argentina gracias 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 por informarnos y edificar nuestro ser bendiciones para todos muchas gracias a Roxy por eso que nos escribe dice Claudia en Argentina no creo que se venda aún bueno ya le sabrán decir si hay alguna marca ya le expliqué de la lista claro que se venda hay un montón de vendedores de agua de mar que me contacte perfecto bueno ya sabe Claudia que tiene esa posibilidad en Argentina dice Angélica Linares dice ¿se puede preparar el agua de mar con sal de mar? una pregunta aquí esa es la pregunta del millón también lo que pasa es que si tenés sal de mar como de las características que explicamos y si conviene pero si no sabemos cuál es la procedencia de la sal entonces vas a tener en vez de agua de mar vas a tener una agua salina que bueno no está mal entre nada y algo es algo tenés que acordarte de la proporción que dijimos que son 36 gramos de sales minerales por litro no es cierto vos tenés que medir 36 gramos de sal en un litro de agua eso te va a dar un litro de agua hipertónica agua salina no decimos agua de mar porque no es lo mismo bueno muy bien muy bien todas estas recomendaciones pues son son muy importantes que las personas tengan ese conocimiento muchas veces vemos marcas comerciales que realmente no sabemos si son extraídas completamente o si tienen ya un proceso químico entonces si es mejor que sepamos el origen de esta sal para tener un poco más de seguridad me parece muy bonito y apropiado que tengamos esa conciencia bueno por acá saluda dice gracias dice Jenny gracias un abrazo para ti bendiciones infinitas nuestra queridísima Micaela Astorga que hace parte de esta familia ornamental por aquí nos dice saludos querido Nelson y a Griselda infinitas gracias excelente muchas gracias a ella dice Karina Márquez también se puede preparar por ejemplo con ruda u otras plantas bueno esta pregunta está interesante también se puede preparar por ejemplo con ruda u otras plantas que podemos decir si por supuesto por supuesto podés preparar tinturas podés preparar todo lo que quieras las plantas la gente que hace preparaciones de plantas en vez de usar agua común usar agua de mar es maravilloso es súper potente porque como ya expliqué antes que el agua de mar potencia todo extrae le hace sacar todavía más su esencia por supuesto que podés usarla te vas a fascinar con la ruda es súper poderosa bueno ya saben ahí tenemos todas estas claves el tips también para ir indagando para ir haciendo experiencias personales también vamos a ir experimentando con esto que sabemos que es valiosísimo pero que pues desconocemos y también hace parte de esa tarea de nosotros de ir preparando pues entrenándonos también bueno saludo por acá bueno nos dice Jenny dice Griselda divina gracias y gracias a mí bueno gracias a ella por estar de verdad que bienvenida siempre Roxy Robles que está en Argentina bueno pregunta algo que ya respondimos dice hola Griselda a Paraná entre ríos llega el agua de mar dice cómo saber si es realmente verdadera si si hay un dispensario de agua de mar estuvimos generando al inicio cuando empezamos todo esto con esta utopía de que existan dispensarios de agua de mar en toda Argentina hicimos de todo yo me acuerdo que hasta fuimos al ministerio de salud a hablar con el asesor del ministro para que llegue el agua de mar a los niños desnutridos que no hicimos pero bueno el tema es que los transportes son caros y es todo un tema así que si hay en Paraná y cómo saber si el agua de mar es buena o no y bueno primero principal hay que hablar con el responsable porque si nosotros ya esto la gente me dice compren en tal lado y no sé si es pero entonces no compres si vos no estás seguro no compres si no investigaste bien quién es de dónde la saca cómo la trae no le compres porque entonces ya estás partiendo mal de una desconfianza hay que preguntarle como no somos robots por suerte todavía tenemos que hablar entre nosotros preguntarnos sacarnos las dudas eso es fundamental es fundamental bueno muy bien entonces ya sabemos tenemos que pues mirar de todas maneras hacer como un seguimiento del origen de la fuente esta del agua de mar y tener también ese cuidado de saber con quién estamos haciendo este tipo de de interacción ¿no? es importante pues tener las precauciones creo que es muy valioso lo que tú estás brindando esa lista esos contactos que ya están validados y que de alguna forma pues ya sabes a qué personas pues has conocido con este proceso bueno para la Argentina y aquí en Colombia pues ya también sabemos yo creo que también es importante bueno yo les voy a dejar en la descripción del video las personas lo que podamos ahí los links y de pronto contactos para aquí en Colombia también si son personas de Colombia pero vayan al canal de Griselda suscríbanse a ese canal y verán que hay un mundo de conocimiento respecto a las buenas les dije que perdóname quiero aclarar esto este yo mando unos así como te mandé a vos el enlace de Colombia o sea la gente que a mí me merece confianza yo cuando me escriben mando los enlaces porque me merecen confianza digamos no es porque yo estoy vendiendo un producto a mí esa persona me merece confianza entonces yo recomiendo esto por lo demás cuando no tengo la seguridad y yo entrevisté a alguien le mando la entrevista para que cada uno haga su indagación si les llega esa persona si les resuena o no perfecto perfecto sí sí pues es muy importante que lo se aclare bueno entonces vamos a primero bueno agradecido contigo por este tiempo que nos has compartido por todo este espacio y ahorita nos das ahí como esos esos tips que nos tienes también para la salud que vamos a a dejarlo aquí para este momento como como la cereza del pastel vamos a ponerlo así como ese postre delicioso que nos vas a compartir mira lo que pasa que quiero brindar esto por la situación que estamos viviendo y el que tenga la posibilidad de usar el agua de mar sí o sí recomiendo que se haga el spray con agua de mar cualquier envase que ustedes tengan de rociador distintos tipos de rociador y tamaños ustedes ponen el agua del mar pura acá y en principio lo más básico que nos están obligando ahora que esto de higienizarnos las manos pues entonces como el agua de mar es bactericida nosotros lo que hacemos es ya utilizarla para la higiene de las manos podemos utilizar el spray en los ojos nos ponemos un spray un poquito así en cada ojo en las posas nasales en la boca tengo un video exclusivo que hice de limpieza de la boca para explicar un montón de cosas que se los recomiendo en los oídos en la garganta y el spray es para uso tópico es lo mejor que podemos tener para nosotros para los niños para las mascotas para la casa porque a esto le puedo yo agregar por ejemplo este tiene aceites esenciales o como decía una de las chicas que escribió si quiere hacer una pintura de ruda y después se lo agrega la creatividad a full en cada uno pero esto es fundamental ustedes tienen que pensar que se ahorran el alcohol en gel no solo como dije en toda la charla de hoy la economía sino la ecología y lo natural esto no nos hace daño no nos digamos lo que nos produce a cada rato a cada rato acá es obligatorio ponerse una mascarilla cuando vas a entrar a un local o andar en determinados lugares cubrebocas entonces ¿qué pasa? yo que me ahogo con eso entonces antes de ponérmelo me llevo un spray conmigo ando con eso en la bicicleta me pongo en la boca antes de ponerme la mascarilla y después cuando llego a casa me vuelvo a rociar todo con agua de mar para higienizarme es como hacer prevención también lo del spray es fundamental ustedes piensen que los agujeros que no nos enseñaron a limpiarnos todo entra por los ojos por la fosilidad por los oídos y nunca limpiamos esto entonces es súper importante a propósito el otro día me mandaron de regalo una lota estos chicos que venden el agua de mar acá en Argentina los quiero mucho me mandaron agua de mar y me mandaron de regalo una lota la lota se usa mucho en la medicina ayurvédica para lo que es higiene nasal pero si uno no tiene por ejemplo cuando yo no tenía la lota que la lota se llena de agua de mar se pone en el orificio nasal ¿no es cierto? uno se pone el agua mueve la cabeza y después se suena y si no uno no tiene la lota que ya les digo yo no la tenía en todos estos años bueno pones agua de mar en cualquier recipiente y podés esnifar o sea respirar el agua de mar si querés llevas la cabeza para atrás y te limpia hasta la garganta pero si te da impresión y qué sé yo bueno moves un poquito la cabeza así y sonás y entonces limpias las fosas nasales y si no lo otro es el método del gotero el gotero es poner gotas gotas en los oídos gotas en la nariz gotas en los ojos en este caso yo recomiendo el agua del mar pura ¿no? como esto de bactericida con todos los elementos que ya tiene o sea ya explicamos todo lo que representa que tengamos el agua de mar como parte de nuestra prevención también ¿no? y las gárgaras en estas épocas hacerse gárgaras con agua de mar tibia también es de muchísima ayuda no necesitan que les duela la garganta para hacerse las gárgaras simplemente estamos hablando de la prevención para no mencionar bicho ni nada de lo que está pasando en este año y medio ¿no es cierto? entonces el tema de la garganta es importante hacerse gárgaras y la limpieza nasal y si ya estamos un poco más afectados todavía uno puede hacerse las nebulizaciones ¿sí? ¿vieron con el aparato? en Colombia se llama nebulizador Nelson ¿también? sí, sí es el nebulizador importantísimo importantísimo eso que nos estás compartiendo claro yo siempre doy contenido Nelson entonces nosotros le ponemos lo que lleva lo que le van a poner al si le van a hacer medio o entero el agua del mar pura entonces no tienen que comprar nada ¿se entiende lo que digo? usan el agua de mar es maravilloso y si están muy afectados se hacen dos o tres nebulizaciones por día esto no les marea no les produce nada de lo que producen las otras no quiero hablar mucho para que no nos eliminen los videos así que bueno esa es una opción y después lo otro que muy lindo que yo el año pasado cuando empezó toda esta cuestión me compré es un vaporizador que también es un ahora me olvidé de traerlo es un elemento que vos lo o sea un recipiente plástico vos le pones agua de mar lo enchufás y te sale vapor o sea te sale como hacer un sauna húmedo entonces eso es muy bueno también y si no tenemos ese elemento hacemos al estilo de nuestros padres y abuelos ponemos en una olla todo esto cuando no tenemos que comprar el agua si la tenemos que comprar no vamos a hacer esto porque hervir agua de mar en una olla es perder mucha agua que estamos pagando ahí podemos usar agua con sal pero si están al lado del mar pueden hacerse sus vapores en una olla se tapan con una toalla y absorben ese vapor ¿no? es súper 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 valiosísimo mi querida Griselda eso que nos acaba de compartir y bueno sabemos que lo hacemos con toda la responsabilidad con todo el amor sabiendo que es una práctica es una técnica muy natural obviamente no estamos aquí hablando nada exagerado son incluso recetas caseras antiguas lo que muchos abuelos hacían y que realmente es muy beneficioso ya saben no vamos a dar detalles aquí por el tema de YouTube pero ojalá que puedan ver esta parte del video y podamos duplicarlo compártelo con las personas que tú sientas que esta información tan valiosa es invaluable lo que se está aquí entregando para llevar a muchas personas cientos de miles que les puede realmente dar la diferencia hoy en su salud yo creo que hoy el tema es preventivo no esperada que se nos complique porque bueno mejor prevenimos y a través de este aseo esta limpieza como tú nos lo enseñas pues lo vamos a lograr mucho mejor y en humanidad en comunidad perdón bueno eso del aseo bucofarígero me encanta porque pues duré un tiempo incluso haciendo el aseo de mi boca solamente con agua de mar y es buenísimo es buenísimo todo lo que se logra porque incluso para el esmalte de los dientes de todo como se fortalece se hace blanqueamiento y todo natural entonces es el mejor bucofaríngio puedo agregar ahí a lo que nos dice es hermoso por aquí nos hace una última pregunta mi querida Griselda nos dice Roxy dice muchas gracias otra consulta puede ser que reseque la piel y te queda blanca me están preguntando Griselda qué le podemos decir si tenés la piel muy seca probablemente lo mismo que en el pelo hay gente que me dice me pongo agua de mar en el pelo y se me seca y sí si tenemos el pelo seco se seca es como cuando vamos a la playa es ideal para la gente que tiene el pelo graso o la piel grasa la piel con acné si te seca un poco entonces en ese caso conviene usar la isotónica si viste como cuando te venden estas aguas micelares que tienen bueno estos elementos y tal pues entonces la bajás si vos ves que te seca mucho no la usás pura lo puro sería para el cutis graso la piel grasa el acné ya la podés tomar hipotónica como dije un vaso con un dedito te haces en el spray así o haces 50 y 50 o una más tres isotónica como expliqué al inicio vuelvan a ver el video entonces y le podés agregar un aceite esencial como el de caléndula que es divino para la piel seca y bueno montones de cosas o aceite de coco bueno pues conectémonos con esa con esa parte de esa experiencia natural el agua del mar es natural está en cualquier cantidad de proporción aquí en nuestra tierra que ya no es planeta tierra sino planeta agua digamos así estamos en un océano maravilloso donde tal vez venimos es como también lo que nuestras células reconocen bueno yo voy a mencionar cosas pero vamos a dejarlo para la entrevista que tenemos entonces el próximo domingo encantado también y muy honrado de que me permites y vamos a allá voy a voy a decir unas cosas entonces vamos a a dejarles como la segunda parte por allá muchísimas gracias mi queridísima Griselda por este tiempo que te tomas es todo un honor he pasado un momento pues agradable las personas yo sé que les estamos brindando lo mejor que tenemos tal vez y y qué bonito poder compartir en este espacio en este tiempo con personas como tú que con esa búsqueda y con ese trabajo tan impecable que haces has logrado toda esta difusión también porque muchas personas se pueden estar enterando hoy gracias a ti de que esto existe y puede marcar la diferencia y en estos tiempos ya lo dijimos es es fundamental yo quisiera que ya para despedirnos pues dejemos como un mensaje o lo que quieras decir como contactarte para también para tu terapia como participar también de ese conocimiento esa experiencia que tienes que también la compartes como terapeuta las personas que deseen pues ponerse en contacto contigo pues que también tengan sepan que Griselda pues es una terapeuta muy profesional y que tiene todo el conocimiento y la idoneidad de realizar estas terapias con su conocimiento entonces ¿qué le podemos decir a las personas que estén interesadas en atenderse contigo que quieran una consulta o que quieran que la asesore ¿no? Primero invitarlos al canal Griselda Donatucci es el canal principal en Youtube debido a montones de cosas que estuvieron pasando abrí un segundo canal que es con mi segundo nombre Griselda Mercedes Donatucci los dos en Youtube abrí por eliminación de videos un canal en Libri o en Odyssey que después Nelson va a poner todos esos enlaces debajo del video para que ustedes hagan clic y vayan directo a las páginas primero eso digamos para los que son visuales y auditivos y en Facebook si tienen Facebook tengo un grupo que se llama Agua de Mar Salud y Vida Griselda Donatucci y ahí yo que lo abrí en el año 2013 fui poniendo archivos en la sección archivos para que cada uno los descargue a donde quiera su compu en el teléfono y vaya leyendo inclusive los libros de los referentes que los ofrecen en forma gratuita los puse ahí eso es súper importante para iniciarse ¿por qué digo esto? porque muchas veces me escriben para tomar una consulta conmigo y no saben nada del Agua de Mar y les digo ¿para qué vas a gastar? 20 dólares estoy 90 minutos con vos pero en algo que vos podés aprenderlo gratis y después tomar una consulta conmigo sería para lo más puntual para lo íntimo para lo que ya es tu situación personal pero ya teniendo toda la base de conocimiento que está libre y gratuita porque las sesiones conmigo son muy fuertes o sea a veces la gente viene y me dice ¿cómo puedo tomar el agua de mar para la gastritis y yo no voy a ver a esa persona como una gastritis voy a ver que a lo mejor le está pasando una situación en su vida y ahí vamos a hablar de lo que le está pasando de lo que no puede tragar de lo que no termina de procesar de lo que no puede terminar de digerir y un montón de cosas y del entorno en donde está que con solo escucharla yo ya me voy dando cuenta y le puedo hacer una devolución de la situación general y a lo mejor la persona se queda en estado de shock porque quería tomar el agua de mar cada tres horas entonces las sesiones conmigo son más profundas prefiero que primero investiguen hagan todo eso y que después lleguen a mí cuando están en un nivel ya listos para ir todavía más adentro eso lo pueden conseguir a través de mi whatsapp que después si querés no sé si querés que lo diga al aire claro que sí comparte todo todo lo que quieran esta es tu casa bueno gracias entonces tenemos los dos canales el delibri el grupo de facebook y mi whatsapp es más el signo más 54 9 2 3 5 2 4 9 5 2 5 8 lo ponen así tal cual aunque me dicen es muy largo igual va directo al whatsapp y estoy en telegram también porque mucha gente con esto que pasó se borró de las redes sociales y se quedó solo con telegram y en telegram igual agua de mar salud y vida grisela donatucci lo puse como página y después qué sé yo el sistema lo saltó también como grupo entonces la gente puede pedir ahí la información y yo le voy poniendo lo que tengo o preguntan y contesto ahí así que también hay una persona que cuando me empezaron a eliminar los videos de youtube Eire que está en chile me regaló una página web ella me donó una página web para que yo tenga a resguardo mi información y la página web es grisela donatucci punto com así que también ahí los que no tengan ninguna red social y quieran ver la página ven la página este la información está está libre hay mucha por suerte hoy tiene que ver con nuestra actitud de ir a buscar de no dispersarnos de saber lo que queremos y cuando buscamos conscientes de lo que buscamos lo encontramos entonces el otro mensaje es todo lo que les dejé hoy mi mensaje son mis acciones ¿sí? hoy yo les dejé un montón de información que no es solo teoría es para que ustedes sientan la motivación de su corazón y la alegría y las ganas de ir a probar y ya está eso es todo pues mi querida Griselda qué honor qué maravilla qué gusto poder tenerte aquí en este canal en tu casa ya comprometiéndote quizá tal vez para que vengas cuando quieras a hablar de lo que gustes muy bienvenida todo una honra todo un honor voy a darte el agradecimiento en nombre de tantas personas que por ahí nos han escrito y que ya dicen muchas gracias muchas gracias de verdad gracias por este tiempo por todo lo que nos compartes por esa sabiduría que hay en tu ser que habla tu ser aquí estamos ya sintiendo eso y la gente lo que más puede evidenciar es eso una persona que siente en su ser ese llamado y comparte algo que sabe que va a ser bien eso es dar amor eso es impactar positivamente las vidas yo me siento muy honrado gracias gracias por esta nuestra primera videollamada aquí lo dijimos y pues para mí todo un éxito y muy agradecido entonces le invitamos a las personas a que sigan a Griselda en sus redes ya va a quedar en la descripción vamos a dejar todos esos láticos en el transcurso del día para que cuando vean este video pues puedan contactar directamente con Griselda para que pues puedan seguirla y como ella lo mencionó pues ya quien desee ya tratarse un tema ya un poco más a fondo pues también poder acceder a su maravillosa consulta su terapia muchísimas gracias muchísimas gracias bienvenida siempre a todas las personas que nos acompañan por favor invitemos a que el domingo próximo vas a estar en mi canal vas a ser mi entrevistado nos vas a contar tus experiencias con el agua de mar tus testimonios y bueno para mí una inmensa alegría así que por favor agéndense el domingo vamos a hacerlo a la misma hora ¿verdad? ¿habíamos quedado? sí, sí domingo el próximo domingo la divinidad nos acompañará vamos a estar 11 de la mañana Colombia una de las tardes de Argentina 11 de la mañana Ciudad de México ahí como para referencia para que nos acompañen sí, pues yo también tengo cositas que contarles y pues vamos a aprovechar ese espacio o sea que esto queda y continuará para la segunda parte muchísimas gracias de verdad desde ya por esa invitación me honra me honra mucho ese corazón vamos a dejarlo para que la gente se quede viendo ese corazón yo les digo chao gracias bendiciones infinitas desde Oro Mental di algo para que quede en la imagen gracias gracias Adiós.